Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy AlbenGuy, bienvenidos de nuevo a mi canal. De lo que hoy os quiero hablar es lo que ocurre sobre la creación u apertura de un nuevo server latino. De fondo, mientras os explico todo esto, os dejo una partida que hice el otro día en el server americano con subs, que como os digo, cuando puedo, en las noches de aquí en España, me paso un rato a jugar con subs en el server americano, ya que ahí sería por la tarde. Pero volviendo al tema importante, empecemos por dos motivos para tener un server latino propio. Bien, como sabéis y seguro habéis sufrido desde las últimas actualizaciones, en especial desde el auto-kick famoso, por el ping alto, los servers funcionan peor y te sacan de las partidas. No nos hemos hablado nadie de ese auto-kick, en otras palabras, es injugable. Y los que hayáis entrado al Warface antes de ver este vídeo, os habréis encontrado solamente con una actualización que dice que se solucionan los problemas del lag. Sí, claro, Nanay. La he probado y sigo en las mismas, con el mismo lag de las últimas semanas, aunque al menos no me han salido los tres ordenadores de la muerte. Aquellos que viste en el anterior directo que hasta me he hecho de mis propias partidas, las que yo había hecho de anfitrión. Pero bueno, el caso. Por otro lado, contemos. Hay un server europeo. Vale, estamos equilibrados en cuanto a jugadores de diferente habla, es decir, de diferente idioma. Vale, bien. Tenemos el server turco, o sea, para los turcos, que vaya tela que tienen, que no se pueden quedar en su server cuando ni siquiera lo llenan. Y tercero tenemos el server norteamericano. A ver, norteamericano. Pues que pongan también el centro y el sur, ¿no? Pero bueno, a ver, hablando en serio, los hispanos somos una comunidad enorme. Sobre todo en los juegos free to play. Somos una cantidad ingente de jugadores. De hecho, el español, el latino, es la segunda lengua a nivel mundial por número de hablantes nativos. Y la tercera por número de hablantes totales. Y esto no es moco de pavo. Y Cráete como que lo tiene que saber. Por no hablar de que en otros muchos juegos free to play hay servers latinos dedicados. Y lo del número de hablantes es cierto, no me lo he inventado. De hecho, os he puesto en la descripción del vídeo los enlaces de Wikipedia que lo dicen. Pero, ¿qué ocurre con la creación de un nuevo server latino? Pues bien, no he ignorado ni pasado por alto las peticiones de recogidas de firmas de compañeros para abrir un nuevo server, ni lo que me habéis comentado por mensajes privados y por comentarios en vídeos sobre este tema. Sino que me puse en contacto directamente con Cráete planteándoles una opción para abrir este nuevo server, en la que incluía mi compromiso como youtuber de Warface en apoyar el desarrollo y promoción de este nuevo server latino. Pues bien, su respuesta fue la que podíamos esperar de una empresa. Que las firmas no les importan, sino que lo que quieren son jugadores. Y me recalcaron, firmas, ¿no? Pero sí clientes. Entiéndase jugadores que compren, que generen ingresos. Y también publicistas. Obviamente, si aumenta el número de jugadores, el resultado será el que ellos buscan. No significa que nos pongamos a comprar ni nada de eso. Pero por simples matemáticas, se aumenta el número total de jugadores e inevitablemente aumentarán los jugadores que dan ingresos a Cráete. Y una forma idónea para que seamos más jugadores de Warface es a través de YouTube y las redes sociales. Ya que así se ve como es el juego, que mola. Ni siquiera parece un free to play. Y de hecho, sois varios los que me habéis dicho que descubristeis el juego de esta manera. Bien, el segundo motivo que me dieron es que si abren un server latino, el servidor norteamericano se vaciaría. ¡Oh, qué peñita! Bueno, sin embargo, otra cosa que me dijeron en primer lugar es que el Warface en español está en camino. Entiéndase que por fin, por fin van a traerlo traducido. Así que, ¿qué significa esto? Por un lado, que Cráete como empresa quiere resultados para abrir un nuevo server latino, es decir, gente en el juego. Y por otro lado, que nosotros tenemos las herramientas para que esto sea posible. Somos muchos, queremos un server propio y uno de los principales inconvenientes o handicaps para que venga aún más gente hispana al juego, que es el idioma, está próximo a solucionarse. Además que como youtuber de Warface, apoyaría, como os he dicho antes, la promoción y desarrollo de este server, ya que cuanta más gente nos vea, más gente se uniría a Warface y seremos creciendo como comunidad. Como de seguro apoyarán también otros compañeros. Por lo que la solución es que traigáis amigos al juego, además que jugando con amigos siempre es más divertido. Bien, por otro lado, he buscado cuántos jugadores diarios hay en Warface y los picos máximos son entre 4.000 y 5.000. Por lo tanto, a pesar de lo que dice Cráete, he decidido subir la apuesta de las peticiones actuales y hacer una petición por recogida de firmas de 5.000 firmas. Porque aunque diga Cráete que las firmas no le importan, no podrán pasar por alto una cantidad tan grande equivalente a sus picos máximos de jugadores diarios. Lo cual podría hacer que se replanteasen su plan y también que acelerasen aún más el taller del juego en español. Cosa que nos beneficia en todos los sentidos. Ah, ven que son muchas firmas. No. Si os fijáis, aquí somos más de 800 suscriptores. De hecho, al momento de grabar este vídeo somos 829 y creciendo cada día. De los cuales la enorme mayoría me conocisteis por Warface. De manera que, compartiendo este vídeo y el hacer recogida de firmas que tenéis en la descripción del vídeo, llegaríamos sobrados a esa cantidad. Y no solo eso, sino que la creación de un servidor latino propio atraería a muchos más jugadores hispanos y latinos. Y de seguro hará volver a jugadores que abandonan el juego por estos motivos. Por todo ello, chicos y chicas, por favor, es fundamental que la firmáis, que compartáis el vídeo y la petición con vuestros amigos, que la divulguéis en vuestras redes sociales, que todo jugador de habla hispana de Warface o de juegos similares sepa y conozca de la existencia de esta petición. Y entonces lo podemos hacer posible. Tenéis las herramientas, la oportunidad y el apoyo para que de una vez esto sea la realidad. Solo se ha tardado un minuto o menos en firmar la petición, así que si queréis un servidor propio, por favor, firmadla ya antes que os pongáis a otra cosa y se os olvide. Como me puede pasar a mí también. Porque después no se vean los lamentos él. Y si no hubiese firmado, o sea, el momento es ahora. Y recordad que si queremos, podemos. Y si alguno está pensando, pero Alvin, ¿qué más te da si tú vivías en España? Pues básicamente este servidor latino haría crecer la comunidad hispana. Y eso es lo que queremos todos. Y ya sin más, os dejo que hagáis de disfrutar de esta partida a Melee. Pero acordaos, firmar y compartir. Chau, chau. ¡Hombre, Iba! Cuidado detrás. ¡No, no! Casi, casi. Bueno, otra vez no podía salir. El cuchillamiento ese loco. Es que es macabro el cuchillamiento del que tengo yo. O sea, click derecho da un poco de grima. Ya tú sabes. ¿En serio? ¿En serio? Yo con este tampoco, joder. Oye, yo no me quejo. ¡Mierda, mierda! ¡Ya! ¡Ya a esa distancia! ¡Si estaba arriba, animal! ¡Sube, sube, sube, sube! Sí, te dio el pie. Sí, sí, yo también lo he visto. ¡Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo me das? ¿Y yo no te puedo dar? Pues por eso, pues todo es el hacha. Yo no tengo hacha. ¿Alguien tiene hacha? ¿Lol? Yo no. Pues sí, con las katanas ya son demasiado. Si la hacha es así, imagínate la katana. Es en plan... ¡Lol! Deme la de 10. ¡Uy! Estaba hasta partida. ¡Compañero! ¡Chuu! ¡Qué hueles, pero no me ha matado! ¡Vaba! ¡No! ¡Pero por qué siempre albe! ¡Te abría el coco! ¡El coco! ¡No! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Moder! ¡Pero por qué albe! Porque es como un hacha. Quieres decir, uno coges un lo es y coges la otra. Me decís... ¡Niñaka! ¡Y lo hunde para abajo! ¡Ven albe! ¡Albe! ¡Para, para, para! ¡Híctor, tú estás bien! ¿De qué? ¡Albe! ¡Muéstrame tu cuchillo! ¿Por qué? ¿El qué? ¡Ah! ¡Para ver la animación! ¡Espera, espera! Pues estate quieto, estate... ¡Vierga! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Con clic derecho! ¡Ay! ¡Me encanta hacerlo! ¡Hay que... me muestra... A ver, espera, toma, toma. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Me ves? Espera, ¿eso es un hacha? ¿Es un hacha? Vale, no. Pues espera, clic derecho es esto. ¡Claca! Te dejo que le mires, te dejo que le mires... ¡Y ya! ¡Ya está! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidado que viene a parte ahí! ¡Lol! ¡Tata, tata, 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 tata! ¡Mira, mira! ¡Mierda! ¡Es derecho! ¡Dios mío! Cómo mola cuando entra, pero cuando no... Sí. Cuando no es en plan fail. ¿Cuando no entra? Pues sí, fail, fail. Aquí hay uno. Toma, ha entrado. Verás? El hacha está aquí. ¡Lol! no ha dicho que yo ya la recorra verga un bolita no 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 ya visto uno de depilado el culito vienes por aquí y no 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 que te veo esas sucias y presiones por nuestra izquierda por nuestra izquierda no ala venga mi muerte ese muy caro 1 joder buena 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 no se que te maten muerto madre mía buena buena pero vamos a ganarlo nosotros no albén si si estamos aquí dominando a paso de chaca 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 joder si si es estara aqui esta aqui joder ee donde vato y yo buenisima Y ahora subimos... Pepe, antes de que me depile el culo desde abajo, que lo estoy viendo, uff, uff, uff Que me pide aquí, jaja, sube, sube, sube No, no, al igual me asomo, que me raja, me haces un... un sushi Ay, ay, que susto Gigi, ay, ay, ay Mi corazón palpita como una patata frita Madre mía Música Música Música